Fueron los que estaban más cerca de él, los animalitos que vivían en el pesebre. Sí, porque Jesús nació para todos, para hacer un mundo mejor y para que todas las criaturas, desde las más grandes a las más chiquitas, se alegraran por ello. Pero en el cielo también se había armado un gran alboroto, una gran fiesta cuando se enteraron de que había nacido el niño Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El cielo también se había armado un gran alboroto, porque el niño Dios está aquí. El cielo también se había armado un gran alboroto, envuelto en pañales. Su fe sencilla no les hizo dudar de que estaban frente al Salvador. Algunos fueron con sus bastones y otros alegraron el lugar con su flauta. María, la mamá de Jesús, contemplaba tanto amor y tanta alegría y guardaba todo eso en su corazón. Y los pastores van a ir entonces al pepeo de la profesión que también se había enterado de ese nacimiento y quería hacerlo desaparecer, porque era... Porque para su mezquina forma de pensar, Jesús hacía peligrar su reino, su trono, su poder sobre los hombres. Les encargó que les hicieran saber dónde estaba ese rey recién nacido. Pero como sucede siempre que nos encontramos con Jesús, a ellos también el Emanuel les cambió la vida y sus planes, y ya no volvieron por el mismo camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!